Buenas noches a todos, soy Gloriosa Daisy, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde se revela el nuevo especial de My Little Pony, o más conocido como los Clipsus de My Little Pony titulado oficialmente como Friends of Peace Forever, que fue estrenado a través del servicio bajo demanda en Australia. Eso lo veremos en este momento. Y además, varias novedades de lo que veremos, e incluso de lo que se viene con lo nuevo del Clipsus de Friends of Peace Forever, lo veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, si pensabas que el episodio del último problema era el último de la serie, afortunadamente están muy equivocados. Los compañeros Bronies de Australia, tienen la suerte de ver por primera vez los Clipsus de My Little Pony, que se reveló el primer episodio a través del servicio on demand. No son solo los Clipsus, también hay cosas nuevas que tienen lugar entre los episodios como el fin del final, y el último problema. El primero está escrito por Josh Haver, y se publicarán semanalmente todos los lunes. Si lo quieren verlo, ya está disponible a través de un sitio web no tan conocible. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Con el lanzamiento repentino y completamente inesperado del Clipsus de Friends of Peace Forever, la semana pasada Big Jim, apareció en Twitter para responder algunas preguntas de las personas que le preguntaron al respecto. Aparentemente, todo esto se completó durante la producción de la novena temporada, con seis en total en camino. Les mantendremos informado sobre los nuevos a medida que lleguen. Creo que después de la primera, podemos asumir con seguridad que cada una de las main six, obtendrá una. Nuevamente, se revela el nuevo episodio de Hello Pinkie Pie, a través del canal oficial de YouTube de My Little Pony en la semana pasada, y esta vez dedicada a los lifehacks de la vida. Nunca creían que Pinkie lo hacía los lifehacks, que nunca lo hayan visto durante la serie. Este sí que es bastante divertida y fácil de hacer. Recuerden que pueden hacerlos ustedes mismos, como son los lifehacks, pueden hacerlos como lo hace Pinkie. De todas maneras, lo podrán ver este nuevo episodio, aquí en el link de la descripción de este video. En otras noticias, han llegado dos portadas más protagonizadas por Flores Aire y Spike, para los próximos cómics de Transformers Friends App in Disguise, que se cruzan sobre adorables equinos de dibujos animados con robots gigantes. Y unirse a ellos es una nueva entrevista con algunas de las mentes detrás de Hollywood Showbox. Es una mirada bastante interesante de cómo se hizo realidad la idea, y el proceso creativo detrás de hacer que algo así suceda. Lo podrán comprobarlo aquí, en el link de la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, la línea de mercadería de My Little Pony, puede haber disminuido mucho ahora que el espectáculo ha terminado, pero en Australia aparentemente, tienen un peluche en exclusiva de Rainbow Dash de la tienda, que aparece para los compradores en Big W. Ahora está disponible en su sitio web si lo desea, y esta vez no parece estar usando una etiqueta de terceros. Lo podrán obtenerlo si lo quieren, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con la convención de una noticia en exclusiva, después de un hackeo y posterior adquisición de criptomonedas en la semana pasada, YouTube, finalmente, logró restaurar el canal de Prinzo Ateberger. En el lapso de tiempo, es muy probable que se hayan perdido algunos suscriptores, así que siéntase libre de volver allí, si se fue debido a la extraña transmisión en vivo, que pudo haber recibido en sus bandejas de entrada. Así que tengan cuidado y asegúrense de cambiar sus contraseñas, para evitar ese hackeo en sus canales. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Elbron y Mendiguin, y síguenos en nuestras redes sociales como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pond. Soy Gloriosa Daisy. Buenas noches, y hasta la próxima. Adiós. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm. Participa en Imagen Televisión. Elbron y Mendiguin,